Y ya son las 6 de la tarde y comienza el favorito de toda la familia, Puerto Rico Gana. Y ya llegó listo a regalarlo todo el animador del pueblo, Alex y Jerry. Viene, 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 vamos arriba muchachos, oh, eso, 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 esto maestro. ¡Cajita! ¡Ey, ey, ey! ¿Quién está por ahí, Carlos Romero? ¡Estamos vivos! ¡Estamos arriba! ¡Fue expreso 100! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos arriba, dice! ¡Eh, eh, 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 la vida buena! ¡Vamos arriba, dice! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos a bailar, viene, vamos a bailar, que estamos en felicidad hoy! ¡Viene, vamos arriba! ¡Cómo lo baila Finito, cómo lo baila Finito! ¡Hurra! ¡Vale Finito! ¡El cabezudo merenguea hasta la tambor! ¡Ahí está el cabezudo! ¡Sabor! ¡Mucho Duñez, dímelo, Mucho! ¡El más tropical! ¡Tatín, cómo lo baila Tatín! ¡Cómo lo baila Stephanie! ¡Eso! ¡Cómo lo baila Heidi al medio, Heidi al medio! ¡Ese es el de Tatín, ese paso es el de Tatín, cuidado, este otro! ¡Dale ahí, cómo lo baila la arena, eh, al medio! ¡Anda! ¡Ahí está la vez! ¡Josian, cómo lo baila Josian! ¡Echale! ¡Cómo baila el Julajú, Jaisy! ¡Cómo baila el Julajú, Jaisy! ¡Cómo! ¡Cómo baila el Julajú! ¡Ay, bendito, mijo! Bueno, señores y señores, estamos en vivo, este es Puerto Rico Ganes y el público, estamos activados! ¡Eso! Buenas noches, señores y señores, vamos a comenzar rápido, mira, por ahí viene el finicuazo, escúchame bien. Para toda la familia, jugamos hoy por el más buscado, atención a todos los niños y jóvenes, por el PlayStation 5, viene por ahí el mago en sí. ¡Teléfono, pendiente, que vamos por la planta eléctrica, voy a recibir llamada ya mismo, tiene que irse ahí y seguimos por el carro, los 10 mil dólares. Pero ayer pasó algo bien bonito, que un chico, que se llama Brian, vino el lunes a retarme con el Julajú, no me ganó el lunes, y yo le dije que viniera nuevamente ayer. Y él practicó y practicó, yo quisiera que viera en este momento, porque él realmente se ganó con esfuerzo esto que pasó, mira lo que pasó, vamos a verlo. En el reto del Julajú, todo Puerto Rico, ¡ahí ganó Brian! Y ese quedó ahí, me iba a ganar, fíjate, como quiera. Se ganó 500 dólares. Me dijo mamá que estuvo practicando, cuando le dije que había sido el ganador, se emocionó mucho, porque me dijo la mamá que estuvo practicando, y era la enseñanza que yo quería que él entendiera, que para la vida, todo, hay que esforzarse, hay que dedicarse, y ese esfuerzo que él hizo para practicar desde el lunes hasta ayer, trajo frutos, y fue que mira, me ganó en el Julajú, la mamá estaba contenta, la abuela se emocionó, y entonces, cuando la abuela lo abrazó, se emocionó mucho, porque se lo ganó. Lo lograste, Brian. Brian, mira para acá, Brian. Brian, esa cara de satisfacción no tiene precio, así que Brian, felicidades, me ganaste, me están diciendo todo el mundo en la calle que quieren venir a retar en el Julajú. ¿Qué vamos a hacer? Todo el mundo me tiene loco, ¿cómo lo vamos a hacer? Que vengan. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dale. Porque obviamente también vamos a agarrar y vamos a empezar el juego en 100 pesos. Lo hacemos acumulativo. ¿Acumulativo? Sí, sí. O sea, que si alguien no me gana hoy, mañana hay 200 y 300. Exacto, porque realmente... Está bueno, porque ahí puede llegar un... Arriba. ¿Hay alguien aquí en el público que me quiera retar hoy por el Julajú? ¿Dónde está? ¿Hay alguien ya en el Julajú hoy? ¿Por 100 dólares? Vamos a empezar con Jaycee, que vi que no sabe hacer nada. Vamos a empezar por Jaycee. Bueno, ya yo estoy listo, señores y señores. ¿Qué pasa? Siempre. Gracias, Jaycee, gracias. Gracias por participar. Está practicando. Nos vamos con el canto, si puede, Jaycee. Se formó el party gracias al nuevo programa de Telemundo. Así se baila. Oye, este domingo, al finalizar Puerto Rico Gana, comienza el nuevo reality de Telemundo, donde 10 parejas de celebridades compiten al ritmo de la música, bailando y dando todo por tener la aprobación de los jueces, con nuestra Damari López. Así se baila. No se lo pueden perder, ¿eh? Ya lo sabe, este domingo. Y ya yo tengo aquí los participantes preparados. Tengo la primera participante. Angélica, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Un placer. ¿Estás aquí con tu esposo? Sí. Estoy bien contento con lo que está pasando, que el pueblo se desbordó en ayudas y estoy bien feliz. Ya me invito a hablar con tu esposo, ¿está bien? Yes. Y hoy vas a disfrutar con nosotros. Y lo mejor de todo es que me trajiste a tu esposo que está allí. Mira, Félix, déjame saludar a mi hermanito. Déjame saludar a mi hermanito. Voy para allá. Déjame saludar para allá. Papi, dímelo. Gracias por traerme a la Angélica. Qué bueno que te pudieron traer y pudieron hacer la gestión para estar aquí. Ahorita voy a hablar contigo, ¿está bien? Dale, papá. Te quiero. Qué bueno que me lo trajiste más. ¿Cómo es? Moncho, Moncho. Moncho. Voy a hablar contigo ya mismo, en breve. Voy a hablar. El más que cobra. El más que cobra, Moncho. Ah, el más que cobra, Moncho. Sí. Ah. Mira, el más que cobra, Moncho. Si supieras que es verdad. Te veo ahorita. Te voy a hablar contigo ahorita. Bueno, vamos allá. Angélica, vamos a jugarla, a divertirnos. ¿Ok? Preparada. Vengo por aquí. Mi panita, ¿su nombre? Orlando. Orlando, ¿de dónde viene? De Morovi. De Morovi. Ah, de Morovi. Puerto Rico, de Morovi. Es la buena. Mira, ¿y con quién andas por ahí? Ahí, con el corillo, su riel y la madre. Con el corillo de Morovi. Mira, tira la bandera, Morovi. Ahí, la bandera de Morovi. Ahí es. Mira. Aquella, mira, de Morovi, pero olvídate. Qué bueno. Bienvenidos. Entonces, tengo aquí a Norma. Norma, ¿cómo estás? Todo bien. ¿De qué pueblo vienes? De Arecibo. De Arecibo. Norma, ¿tú has cantado alguna vez? No. ¿Y en la casa has cantado? En casa, sí. Ah, en tu casa, sí. Bueno, pues está bien. Tiene práctica. ¿Y usted en Morovi? ¿Ha cantado algún karaoke? ¿De vez en cuando? Ok. Y Angélica, ¿tú? En la iglesia, en el fondo. Ok, muy bien. Bueno, el primero que llegue a tres canciones bien cantadas se lleva a 200 dólares. Ahora, mira lo que vamos a hacer. El musicalizador va a poner la canción. Si usted se la sabe, lo primero que tiene que hacer es levantar la mano. No salir corriendo, usted levanta la mano. Y producción me dice quién la levantó primero. ¿Está bien? El primero que llegue a tres se lo lleva a los 200 dólares. Preparados, listos. Nos fuimos con el Canta Si Puede, maestro. ¡Angélica! Tengo una muchachita que yo me quería encontrar. Tropical. Tengo una muchachita que yo quería encontrar. ¿Cómo es? Ella me tiene loco con su forma de bailar. Mueve la cinturita, todos se quedan mirando. Tengo una muchachita que yo gozando. ¿Cómo baila mi morena? Qué bonita ella es. ¿Cómo mueve la incontura? ¿Cómo ella mueve los pies? Banchi se queda mirando y Oscar se vuelve loco. Chino la mira y le dice, Oscarito, qué alboroto. Y me olvido de las penas porque yo vuelvo orgulloso. ¿Baila? Morena. ¡Punto, punto! ¡Eso! Ok. Bueno. Ya Angélica tiene una. Mi amigo de Morovi no ha cantado y mi amiga tampoco. Tranquila. Vamos. Bueno. Recuerda, si se la sabe, me levanta la mano. Si no, deja la mano abajo. Listo, preparado. 200 dólares en el juego. No fui yo, maestro. Clásico, clásico. Dale, Orlando. Vamos. Salsa. Ahí está, Norma. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbado que tienen los guapos al caminar. Del ve en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. ¿Cómo es? Y un sombrero de arancha de medio lado. Y zapatillas por ser problemas salir volao. Juro pa' que no sepan qué está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. ¡Punto, punto! ¡Eso! Ese es el gran Rubén Vlade que estuvo aquí en concierto. Estuvimos en el concierto de Rubén Vlade. Sí. El concierto de Rubén Vlade duró en el choliseo. Duró más que un pot de sal. Estuvo casi cuatro horas cantando. Saludo a Rubén Vlade. Seguro que sí. Prendieron las luces y todo. Estuvo en serio. Estuvo cantando como tres horas y media Rubén Vlade. Chacho. Se le quedó hasta tiburón que iba a cantar. Bueno, Norma tiene uno. Mi amigo tiene cero. Y Angélica tiene uno. El primero que llega a tres. Nos fuimos. Sensual. Sensual. Angélica. Sexy. Un movimiento bien sexy. Sexy. Es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. 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 Una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Vente, Angélica. Cállate a tu esposo. Un movimiento sexy. Cállate a tu esposo, vente. Una mano en la cintura. Para que se ponga contenta, Angélica. Una mano en la cintura. Dale, Angélica. Un movimiento sexy. Ahí está. Un movimiento sexy. Y ahora todo el músico Mereal. Ahí está. Para abajo. Para abajo. Ahí está. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Ahí está, papi. Para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Punto. Se fue adelante, Angélica. Tiene dos. Orlando, ¿qué está pasando? Estas chicas te tienen atrás. Te brinco así, pero te brinco arriba. No te dejes, no te dejes. No te dejes, negro. Bueno, estamos listos. Preparados, señores y señores. Nos fuimos. Dale, Orlando. Cántala, Adolfo, cántala, Adolfo. Cántala, Adolfo. Cántala, Adolfo. Cómo era. No. Me hice esa parte y nada más. ¿Cómo dice? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Stop, maestro. Un ñaño. Bueno, no hay punto, panicuero. Listo, preparado. Vamos. Los vamos, maestro. Angélica. Sabor Tropical Quiero que sepas muy bien Si he aprendido fue por qué Tuve miedo de pensar Que te muevas otra vez Sin que estuarte Dependido quiero amarte Si quieres perdonarme Por favor escúchame Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarte Escúchame Si confiesas que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti mujer Él está cantando ¿Cuándo fue la última vez? Dile quién le confesó Para seguir adelante Si no quieres tú volver Escúchame 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 Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón ¡Punto! Y se llevaron los 200 dólares Orlando, gracias por haber participado Pase por ahí, Norma, pase por ahí Gracias Angélica 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 te lo ganaste Angélica El otro día Vinimos que estuve en tu casa Este Me dijeron que iban a tratar de traerlo Para que disfrutara el show Él lo ve todos los días Y mira ganaste Ganaste el canto así puede Mientras yo lo vestía Estaba yo cantando Y él me decía No, no cante Por favor Angélica Esto maestro Tu esposo Tu esposo es un milagro De Amén De papá Dios ¿Me puedes contar en 30 segundos Qué fue lo que pasó? Rapidito Mi esposo sufrió un derrame El 29 de diciembre Y mi esposo quedó en estado vegetativo totalmente La ciencia dijo que pues Que él se iba a morir la primera semana Y pasaron las semanas, las semanas, las semanas Y después de muchas cosas que pasaron Me dijeron que me lo iban a entregar Y en el último momento a Dios le plació levantarlo Y aunque él estaba despierto El Señor despertó su mente, sus manos Mi esposo me reconoció Y puedo decir que hoy mi esposo sabe hablar Él sabe contar Él sabe leer Todavía no va un año del suceso Y estamos bien agradecidos de Dios Mira Angélica Del otro día que yo te visité a tu casa De todas las cosas Que realmente me llegaron a mí Que sabemos que es un milagro de Dios Él tiene su cama Que está ahora mismo sola De posiciones Que es solita Pero de todo lo que realmente me llegó a mí Y por qué ellos lo trajimos aquella vez Para que la gente lo ayudara Cuando tú me dijiste que como esa camita es chiquita La de exposiciones Tú querías coger una cama Que fuera doble Para poder dormir con tu esposo Porque no es posible en esa camita Donde él estaba Y a mí eso me llegó Y no vamos a decir Gracias a todo Puerto Rico El otro día que hicimos la recolecta Pero gracias al pueblo de Puerto Rico Angélica va a poder dormir con su esposo Porque van a poder comprar la camita Una cabla de posiciones doble Que usted por la noche Puede agarrar la mano de su esposo Y puede dormir junto a él Y darle un besito Y abrazarlo durante la noche Y cuidarlo Y pues porque Por la situación del COVID Fueron muchos meses Él solo Sin ningún familiar Y pues Aunque los médicos pensaban Que él no hacía nada Él escuchaba todo lo que estaba pasando Ase alrededor Y así que él pensó Que lo habíamos abandonado Angélica La historia también a mí me llegó mucho Porque Él estaba lo más bien Punto Bien Listo para irse a trabajar Trabajando normal Chévere Como puedo estar yo aquí Como puede estar Adolfo Como puede estar Jace Cualquiera Pasó eso Y se cambió toda la historia Todo Que lo que yo siempre digo Y la gente Y uno hay que darle gracias a Dios Todos los días Que La vida de uno Es tan frágil Y Pero gracias a Dios Papá Dios te lo dejó aquí Con un propósito Y la próxima vez Que yo lo vea Yo estoy seguro Que va a estar caminando Y le van a quitar aquí El Mañana vamos para la cita Para que nos digan Que se la van a remover Se la van a remover Mañana va para la cita Para que le den la La fecha de De retirársela Se llama Traqueotomía Traqueotomía O sea que se la van a quitar Sí Sí porque solamente Están esperando que él comiera Y ya desayunamos Almorzamos Y cenamos por la boca Y Ok Papi pues La próxima vez que te voy a ver Te la voy a ver Sin traqueotomía Y te voy a ver En nombre de Papá Dios Caminando ¿Está bien? Lo declaro Amén Y gracias al pueblo De Puerto Rico Que hicieron posible Que podamos dar Un granito de arena Para ellos El otro día Angeli Que qué bueno Que estás aquí Y qué bueno Que me lo trajiste Para que disfrutara El show Gracias a ustedes Yo lo traje Lo traje para después Para que disfrutara El show Y para que Esto no estaba En lo que íbamos a hacer Pero quería Quería darle El agradecimiento Primero al pueblo Que donó Que donó Que nos ayudó Y están ayudando A tu familia Amén Gracias a todos Fuerte el aplauso Para el campeón Gracias Te lo veo ahorita Y yo estoy listo Jady Nos vamos con el carrito De compra De Selectos Pueblo Supermercado Selectos Ya yo estoy preparado Aquí Wilkins ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bienvenido ¿De qué pueblo viene Wilkins? Del pueblo de Guaynabo Del pueblo de Guaynabo Oye yo tengo aquí Con nuestra buena gente De Selectos Y Clorox Limpieza segura Con los productos Que puedes contar Clorox Bleach Anti-Splash Por fin un cloro Que no salpica Y es un producto Hecho en Puerto Rico Y supermercados Selectos Una empresa 100% boricua Mira Wilkins Yo necesito Que tú te lleves Esta compra Hoy para tu casa ¿Ok? Primero que todo Empuja el carrito Para que vea Lo pesado que está Yo necesito Que tú tires el carrito Y llegue A esta marca Y que quede exactamente En el mismo centro ¿Ok? ¿Con quién tú andas hoy me dices? ¿Con quién? ¿Con quién andas? Con mis dos hijos Ah con los dos nenes Ahí están Muy bien Venga para acá los nenes Venga para acá los nenes Venga para acá rapidito Vamos allá Ok Wilkins Para que te ayuden ¿Está bien? Bueno Wilkins ¿Para qué? Que va a ir Que la compro Para el castillo De Wilkins Y se divertirá Ok Chicos Vamos a ayudar a papá ¿Tú quieres ayudar a papá? Sí ¿O hacemos que Wilkins Tu papá lo haga? Pues vamos a ayudarlo ¿Tú lo vas a ayudar? Sí Ok Bueno Wilkins A la cuenta de tres Vamos Wilkins Que caiga aquí Cógele el peso ahí todo Cógele el peso Ahí está Que caiga aquí exactamente A la cuenta de tres Vamos Se vaya Familia Estamos ready Wilkins A la una Wilkins A las dos Ay, ay, ay Familia Duro A las tres Nos fuimos Viene bien Viene bien Viene bien Viene bien Viene bien Sí Se lo llevó Se lo llevó Sí Se lo llevó Felicidad de la familia Que viva la familia Oye, por ahí viene el finicuazo El más que sabe Y vengo por ahí Por la planta eléctrica Quédate ahí Vamos por la planta Vamos ya Ya regresamos Sabor Hecha A la planta eléctrica A la planta le hermoso A la planta eléctrica